¡Lo hiciste! ¡Me rescataste! ¡Eres asombroso! ¡Eres maravilloso! ¡Eres un poco heterodoxo lo admitiré, pero vuestra acción es grande y vuestro corazón es puro. Estoy eternamente en tu duela. ¿Y dónde estaría un caballero valiente sin su noble corcel? De acuerdo, ojalá que hayas escuchado eso. Yo me llamo un noble corcel. ¡Se gana la batalla! ¡Puedes quitarte el yemo, buen señor caballero! Ah, no. ¿Por qué no? Yo tengo... tengo pelo del yermo. Por favor, yo haría mirar en el rostro de mi rescatador. Oh, no. No lo haría. Pero, ¿cómo me besarás? ¿Qué? ¿Eso no era parte del trabajo? Tal vez es una prestación. No, es el destino. O debes saber cómo va. Una princesa está encerrada en una torre, está rodeado por un dragón, está escratada por un caballero valiente, y luego comparten el primer beso del amor verdadero. ¿Con Shrek? ¿Cree? Espera, espera, espera. ¿Cree que Shrek es su verdadero amor? Pues, sí. ¿Qué tiene de chistosos? Digamos que no soy de su tipo, ¿vale? Por supuesto eres. Eres mi salvador. Ahora, ahora quítate el yemo. Mira, realmente no creo que este sea una buena idea. Solo quítate el yemo. No lo voy. Quítatelo. ¡No! Vale, fácil. ¿Cómo usted ordene, la Alteza? Tú, tú eres... eres un ogro. Oh, esperabas un príncipe azul. Pues, sí, actualmente. Oh, no. Todo esto está mal. ¿No se supone que seas un ogro? Princesa, se me envió a rescatarse por Lord Farquaad, ¿vale? Él es el que quiere casarse contigo. Luego, ¿por qué no vino a rescatarme? Buena pregunta. Debería preguntarle eso cuando lleguemos. Pero necesito ser rescatado por mi amor verdadero. No por un ogro y su mascota. Pues, tanto por el noble corcel. Mira, princesa, no estás haciendo mi trabajo más fácil. Pues, lo siento, pero tu trabajo no es mi problema. ¿Puedes decirle al Lord Farquaad que si él quiere rescatarme como debe irlo, lo estaré esperando aquí? Oye, no soy un chico mensajero de nadie, ¿de acuerdo? Soy un chico de entrega. No te atreverías. ¿Estás bien, burro? Sí, estoy justo detrás de ti. Bájame o sufres las consecuencias. Eso no es digno. Bájame. Bueno, entonces una otra pregunta. Imagina que hay una mujer a la que les gustas bien, pero no te gusta de esta manera. ¿Cómo la decepcionas especialmente para que sus sentimientos no sean heridos, pero no te quemas un aticerado y te comes? Solo te gase lo que él no es su amor verdadero. Todo el mundo sabe lo que pasa cuando buscas y... Oye, entre más temprano lleguemos a Dulac, mejor. Oh, sí, se va a encantar ahí, princesa. Es hermoso. ¿Y qué hay de mi futuro novio, Lord Farquaad? ¿Cómo es él? Pues, déjame ponerlo de esta manera, princesa. ¿Los hombres de la estatura de Lord Farquaad son de pequeño suministro? No sé, Shrek. Hay quien piensa poco en él. Basta. Basta ustedes dos. Solo está celoso nunca puedes estar a la altura de un gran soberano como Lord Farquaad. Pues tal vez tiene razón, princesa. Permítame dejar las medidas a usted cuando lo vea mañana. ¿Mañana? ¿Tomará tanto tiempo? Debemos parar para hacer el acampamento. No. Eso gastará más tiempo. Podemos continuar. Pero hay ladrones en el bosque. Basta. Espera, Shrek. Definitivamente acampar está empezando a hacer más bien. Oye, vamos. Yo soy un terror más grande que cualquier cosa que veamos en este bosque. Necesito hallar un lugar para acampar ahora. Oye, aquí mismo. Shrek, podemos hacer lo mejor que eso. No creo que esto sea el cuadro para un princesa. No, no es perfecto. Solo necesita algunos toques de hogar. ¿Toques de hogar? ¿Como qué? ¿Una puerta? Pues, caballeros, les digo buenas noches. ¿Quiere que se lea un cuento para dormir? Digo buenas noches. Shrek, ¿qué estás haciendo? Solo yo. Ya sabes. Vaya, solo estaba bromeando.